Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Esmelucán un 19 de octubre pero de 1889? Se ordenó tapar el arco y la puerta de la Capilla del Sagrario. Un día como hoy, el cura párroco de San Martín Obispo de Tours, Francisco Cabañas, hacía reparaciones al edificio parroquial y después de terminar la bóveda junto a la Capilla de la Santísima Virgen del Rosario, mandó a tapar el arco y la puerta de la misma, aquella que había sido abierta en el siglo XVIII para cumplir una cláusula de la constitución de la cofradía de la Virgen del Rosario. La razón fue que ya no se utilizaba para las antiguas procesiones, porque daba al cementerio y este ya había sido clausurado. Esto pasaba en San Martín de Esmelucán un 19 de octubre de 1889. ¡Gracias!